Escondida Mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy yo Su costado es mi protección Mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede tocar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede tocar